¿Es verdad que don Paco va de noche a tu casa? Pues claro, hacerse media docena de camisas. Dos reales a que va por la madre. Don Paco es un hombre sensato, ¿no se va a tirar por una niña recién salida del cáscaro? Venga, don Paco, que no vean al secretario del ayuntamiento asustando a las niñas. ¿No te habré asustado a ti? A mí no, pero lo mismo si asusta a su señora hija, doña Inés, que tiene tantos humos. De tal palo, tal astilla. Piénsate lo que dices, porque una de ellas puede ocupar el lugar de tu madre. ¿Qué quiere usted de mí? Que me quieras un poco, Juanita. Oh, don Paco. ¿Y con qué clase de querer? Querer de amor. Las muchachas pobres que buscan el lujo dan con facilidad de embusconas. A salto de que no podríamos entenderlos. Porque yo quiero de amor a otro hombre. Que te quiero con toda mi alma. Que te he sido leal. ¿Y a dónde vas? Las dos nos hemos hecho daño. Juanita, nos marchamos de aquí para casarnos.